Ellos son Zack y el abuelo. Y cuando se encogieron, se unieron a una pandilla de insectos con poderes. Tengo que admitir que el cerebro y el instinto pueden trabajar juntos. Y mientras encuentran la manera de volver a casa, tienen mucho de qué cuidarse. ¡Los queremos vivos! En un mundo de otro tamaño. ¡Super Insectos! Nueva serie, estrena hoy en Discovery Familia. ¡Suscríbete al canal!